Los acompañamos junto a nuestros invitados y es turno de presentar al director ejecutivo de CHS. Capital Humano Social. Ricardo Valdés está con nosotros para comentar, es una institución especializada en promover la protección de los derechos humanos de las personas, en particular de mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. A propósito de un dictamen aprobado por el Congreso que excluye 59 delitos de la ley contra el crimen organizado. ¿Qué quiere decir esto? Que se estaría legislando a favor incluso de la criminalidad. Sobre eso vamos a conversar con el señor Valdés. Bienvenido, muchas gracias. Gracias también. Buenos días. ¿Cómo así este dictamen aprobado por el Congreso finalmente termina siendo legislación favorable al crimen? Bueno, este dictamen que ya ha sido aprobado en primera votación y que nos preocupa mucho que vaya a pasar ya al pleno y que sea realmente aprobado y se aplique, lo que hace son varias cosas. El primero establece que para los allanamientos tiene que avisársele previamente al abogado, está textualmente en la norma al abogado y al afectado. Entonces eso ha generado obviamente muchas críticas a nivel del Ministerio Público y de todos aquellos que ven en esto realmente una torpeza. Eso es algo que no debiera ocurrir, el factor de torpeza se elimina. Lo segundo... No habrá allanamientos. Ya no puede haber allanamientos porque obviamente eso significaría que se le avisa y que todas las pruebas en el caso de narcotráfico se eliminan. Claro, es más, sería advertir, digamos, a la persona que viene siendo investigada de que hay pruebas en su contra. Tal cual. Porque si es que se le notifica de un allanamiento y si es que existe la posibilidad de que el Poder Judicial dé, digamos, la luz verde para ese allanamiento o en mérito a qué. Ya se le está advirtiendo de antemano a la persona. Lo cual es absurdo porque para un allanamiento tiene que intervenir un pedido de un fiscal y tiene que intervenir el permiso del juez. Porque es el juez, el Poder Judicial, quien debe garantizar los derechos de los investigados. Entonces, en este caso, esta es una exageración que lo que va a hacer es eliminar precisamente la posibilidad de encontrar pruebas y elementos que ayuden a la investigación, como ha ocurrido en el caso de la presidenta Boluarte y otros casos adicionales. Entonces, yo creo que por ahí, obviamente, hay una lectura política también de la intencionalidad de esta norma. Lo segundo es que se libera, obviamente, a los partidos políticos la afectación de sus activos y de sus bienes en caso de que estén ellos involucrados en temas de criminalidad organizada. Esto también ha sido poco debatido. Lo anterior ha sido duramente debatido. Pero lo que nos preocupa a nosotros por los temas que vemos relacionados con seguridad ciudadana, con trata de personas, delitos de explotación, economías criminales, que, por ejemplo, han subido la valla, antes era... Digamos, hay tres formas de haber crimen organizado. La primera es con la ley 377, que es un listado en el artículo 3. Eso no lo han tocado. Lo que han tocado ha sido, ya no son cuatro años, son de seis a más años. Entonces, hay una serie de delitos como tráfico ilícito de inmigrantes, que está muy relacionado con trata, que estaría siendo excluido de criminalidad organizada. Tal la de madera, que también es una economía criminal que tiene trabajo forzoso, también estaría siendo excluido de criminalidad organizada. Y así, otros 57 adicionales. A su vez, existen en el Código Penal una serie de delitos que en las formas agravadas dicen quien pertenece a una organización criminal. También los hemos listado, y ahí nos hemos encontrado con otro bloque de delitos que estarían siendo excluidos. Muchos de estos delitos tienen que hacer con corrupción. Entonces, lo que estamos viendo, tratándose de congresistas en cuyas tiendas políticas hay muchos casos de corrupción, lo que estaríamos viendo es que están legislando para, de alguna forma, cubrirse las espaldas. Y lo tercero... Vamos a ir a una pausa y nos dirá este tercer punto después, pero sorprende que en esa lista larga de 59 delitos figure, por ejemplo, nada menos que la comercialización y cultivo de amapoli, marihuana y su siembra compulsiva. Nos va a explicar su tercer punto, junto a este específico, cuál es la lógica del señor Valdemar Serrón. Comprendemos qué lógica lo ha llevado a que los partidos políticos no puedan ser investigados como organizaciones criminales, porque el suyo lo está haciendo. El mismo aprovecha de su poder para zafarse de esa situación judicial. Pero con el voto aprobatorio de varias bancadas. Sí, sin duda. Otras, no es el único partido que se ha investigado, también es el caso de Fuerza Popular, también es el caso de Renovación Popular, Podemos y el Partido Nacionalista, que no tiene parlamentarios. Pero nos dirá ese tercer punto que ha quedado pendiente después de la pausa, por favor. Son las 8 y 50, estamos conversando con Ricardo Valdez, que es el director ejecutivo de Capital Humano y Social Alternativo, que es una organización civil que se ha ocupado de la trata inicialmente, ha extendido su actividad a las economías ilegales, y que nos ha mostrado un documento que contiene todos los delitos, todos los tipos penales que quedarían excluidos si se aprobase una propuesta presentada por el congresista Valdemar Serrón, de Perú Libre, partido que hay que recordarlo, tiene un dirigente y fundador, secretario general, que es el hermano de Valdemar Serrón, Vladimir, que está prófugo de hace más de 250 días. Así que comencemos precisando a esa circunstancia. Usted debía darnos cuenta de un tercer punto importante en relación con esta propuesta del señor Serrón, después de la cual hablaremos de algunos tipos penales que quedan excluidos que nos han alarmado, como los que hemos leído ya, sobre el cultivo de amapol y marihuana, pero hay otros también que debemos abordar. Adelante, señor Ricardo Valdez. Bueno, retomando, o sea, hay tres fuentes para analizar el químico organizado, uno es la ley 377, el artículo 3 listo una serie de delitos, muchos de ellos arrancan a los cuatro años o un poco menos, y esos son los que quedarían excluidos. Ahí está la relación. Hay una segunda capa. Cuatro años de pena, ¿no? Sí, de pena. A partir de cuatro años de pena. Luego están los que en el Código Penal establecen como agravante ser parte de una organización criminal. Entonces también esos estarían excluidos en una segunda capa. Y una tercera capa, la que no llegué a explicar, es el artículo 317 del Código Penal, que es lo primero que está cambiando este dictamen. Y está ligando la criminalidad organizada solamente a economías criminales. Excluye, por ejemplo, corrupción. Y no solamente eso, sino que ahí es donde se establece claramente que es, digamos, plena privativa de libertad mayor de seis años y esto está sujeto a interpretación. Porque si es mayor de seis años, podemos entender que siete o seis años y un mes. Pero muchos delitos que no hemos contabilizado, que también podrían quedar excluidos, tienen penas a partir de seis. Eso quiere decir que esta lista podría crecer. Puede crecer. Puede crecer. Ahora, esto ha sido aprobado ya en una primera votación por el Congreso el 30 de mayo, pero queda pendiente una segunda. ¿Y que es posible que entren estos días, David, también la necesidad de que esto se haga notar? Es por eso la advertencia. Pero vayamos a algunos de los delitos, por ejemplo, o de lo que quedarían fuera de la posibilidad de considerarse como una organización criminal y, por lo tanto, con el agravante que esto tiene y las posibilidades para la Fiscalía y, eventualmente, el Poder Judicial de tener sentencias, digamos, equivalentes con la gravedad de los delitos. Sí. Esto también impacta, un poco para cerrar el tema, en todo lo que puede ser prisiones preventivas. Porque al excluir los de criminalidad organizada, entonces no se puede pedir los 36 meses, por ejemplo, o su ampliación. Entonces, esto nos lleva a que la reducción, digamos, el efecto es importante, no solamente en la parte del Código Penal, sino en los procedimientos penales también. Por ejemplo, la pornografía infantil, que hemos visto que son redes criminales algunas que llegan a tener contratos internacionales. Claramente es fácil identificar una organización criminal dedicada a la producción y comercialización de pornografía infantil. Sin embargo, está en la lista. Hay unas que están excluidas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es la explotación sexual, que está en el 129, estos sí están considerados en la criminalidad organizada. Correcto, estos sí. Estos están considerados. Ok. ¿Cuál es no, por ejemplo? Bueno, la lista es larga, pero... A ver, vayamos, todos los delitos de... Buena parte de los delitos de corrupción, que creo que yo encuentro ahí una razón de ser de la amplitud de la aceptación de una drama como esta en el Congreso de la República. Aquí tenemos corrupción simple, periculado doloso, cohecho, soborno internacional, cohecho pasivo, en fin, corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, negociación incompatible, tráfico de influencias... Sabotaje de delitos informáticos, por ejemplo. Delitos informáticos. Esto es la parte de corrupción, ¿no? Sí. Y luego están todos aquellos relacionados, que justamente se me estaba haciendo la pregunta. Falsificación, contaminación o adulteración de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios. Claro, que es a nivel mundial la piratería de medicamentos es uno de los principales negocios. Por eso lo menciono. Y esto están excluyendo, obviamente, también esto de aquí. La tala ilegal de madera también está excluida. Está excluido el tráfico ilícito de migrantes. El tráfico ilegal de productos forestales, maderables, que tiene que ver con la tala. Bueno, hurto agravado, también está excluido. La receptación, que es la posibilidad justamente de la adquisición de todos los artículos La colusión simple y agravada, el peculado doloso y culposo, cohecho pasivo propio, soborno internacional pasivo. Sí. Pero, ¿cómo se puede interpretar esta variedad de casos? El señor Valdemar Ferran un día se despertó pensando que era un abogado penalista. Y quiso presentar este dictamen. Pero, ¿qué consiste en la base de esto? Hay que leerlo en el conjunto de todas las propuestas que han venido surgiendo a lo largo de estos meses. Obviamente hay una necesidad, siento yo, casi compulsiva de algunos congresistas, de poder quitarle el cuerpo a la ley. Y quitarle el cuerpo justamente a este tipo de temas relacionados con tráfico de influencias y corrupción, etcétera. Por ejemplo, el congresista Valdemar Serrón ya ha presentado en el 2002 un proyecto que es el 43-44-2022 para que solamente pueda aplicarse la prisión preventiva a delitos mayores de 10 años de pena privativa de libertad. Entonces, hay obviamente un uso y con esto entiendo que encuentra aliados al interior de diversos partidos que han llevado a que cerca de 60 votos hayan aprobado este dictamen y que realmente esté a puertas de poder ser autorizado. Con todo lo que esto implica, implica ligando solamente a economías criminales, implica con todo lo que supone la imposibilidad de un allanamiento que realmente sea efectivo, implica que estemos sacando 59 delitos de criminalidad organizada. Por eso es que decimos que este dictamen lo que hace es favorecer la criminalidad y hay que leerlo en el conjunto de otras propuestas que se han presentado también en el Congreso de la República. ¿Por ejemplo? La que me ha sonado, por ejemplo, la de elevar la prisión preventiva. Hay mucho que se ha discutido al respecto. Entonces, hace sentido una propuesta como esta. El último que figura en su lista es quizá el más explícito, queda ya excluido el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Correcto. O sea, no se puede trabajar ni atender como un delito de criminalidad organizada porque estaría por debajo de los seis a más años. Bueno, vamos a ver qué curso le da a esto el Congreso. Tenemos esperanza de que los congresistas conozcan este tema y vean la gravedad de lo que está pasando en nuestro país con la criminalidad organizada y comprendan que todas estas tipificaciones penales ocurren a lo mismo. Correcto. Vernos atrapados y un Estado atado de manos frente a grupos criminales organizados y transnacionales. Sí, sin olvidar que si se desarrolla más la criminalidad organizada, esto va a impactar en la inseguridad ciudadana porque los vínculos entre los delitos graves como estos tienen una correlación directa. Están excluyendo hurto agravado, por ejemplo. Claro. Entonces, y el delito de receptación supone la comercialización, todo aquello que se arroba en la calle. Entonces, hay que tener mucho cuidado y esperemos que los congresistas reaccionen y realmente revisen bien este dictamen antes de que sea aprobada una segunda votación sin ingresar al pleno. Bueno. Esperanzas, Mávila, esperanzas sobre ese tema y sobre muchos otros. Ojalá se recapaciten el Congreso. Muy buenos días, Ricardo Valdés, por estar acá. Recuerdo que usted es el director ejecutivo de Capital Humano y Social Alternativo. Son las 8 y 59, momento de ir a la pausa y escuchar los titulares de la hora.